Música Tenia colchones, tenia cama, pero mire Los colchones se fueron No se fueron, aguardaron el suelo, la poquita de ropa que nos han dado, que las me hicieron Ahí todos están durmiendo Sí, ahí durmiendo ¿Colchonetas? Nada, colchonetas, nada Algo más que deseen agregarle a la ciudadanía Que nos apoyen, ahora sí, dijera Apoya al colchotón del 1 al 30 de septiembre por BMTV Todos somos ALAM